Bueno, y el oleaje arrastró pues a una ballena hasta las playas de Retaluleu. Los vecinos y las autoridades se organizaron para enterrarla. Asombrados terminaron los habitantes de la cercanía de la Boca Barra del sector La Barona, esto en la aldea Tulate del municipio de San Andrés Villaseca, Retaluleu, al observar cómo el mar arrojó el cadáver de una ballena gigante de la especie jorobada. Dieron aviso rápidamente a las autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, quienes llegaron a evaluar el especimen y se confirmó que ya estaba muerta. Es rarísimo que pase en estos casos, sin embargo el año pasado sí tuvimos un varamiento de un neonato, pero se pudo salvar, ¿verdad? Es más frecuente en las playas de Monterrico, Jutiapa, Santa Rosa, ¿verdad? Que caiga una ballena así, que hay un varamiento que en la costa azul. Es una ballena de unos 15 metros de largo con un peso de aproximadamente 30 toneladas. Los fétidos olores empezaron a preocupar a los pobladores ya que esto podía generar alguna epidemia de enfermedades en niños y adultos. Sabemos que los lancheros el día de ayer vieron que la ballena venía flotando, pero por las condiciones climáticas me imagino yo que el mismo mar hizo sacar a la ballena aquí a la playa. Se coordinó rápidamente con las autoridades encargadas y se contrataron retroexcavadoras. Se trabajó por un lapso de seis horas para poder cavar una fosa enorme donde se arrojó el cadáver de la ballena. Es poco común ver algo como esto, aseguraron los vecinos. Lo que yo llevo de vida aquí casi 20 años, nunca habíamos visto un avistamiento de ballenas, ¿verdad? Para nosotros es una sorpresa, es un milagro ver un animal de estos porque nunca lo habíamos visto. Tiende a que sea una sorpresa y un privilegio verlo, pero también trae sus consecuencias, ¿verdad? El personal del CONAP indicó que es una ballena adulta. Se investiga la causa de su muerte. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín.